Hola, les salvo al alcalde de Santana, Miguel Pulido. Les quiero decir que sé que hay unos volantes que básicamente dicen cuidado, que no cooperen con el census, que en serio es un esquema, una trampa, algo para trabajar con inmigración y deportar a gente. Les quiero decir que eso es completamente falso. No sé quién lo está haciendo, pero es alguien para tratar de que la gente no participe en el census. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se nos baja la población en una manera ficticia, pero se baja. Entonces, como ciudad no recibimos el dinero federal que necesitamos recibir para poder trabajar en todos los temas que trabajamos, vivienda, transportación, educación, etc. Entonces, por favor, si ven algo así, repórtenlo, hablen aquí a la ciudad, repórtenlo, pero quiero que sepan que no es verdad, no es cierto. Yo creo que es gente que quiere que no participemos. Es gente que quiere que no tengamos voz. Es gente que quiere que no progresemos. Por eso les digo, por favor, participen en el census y no crean cosas como esa que son cosas falsas. Gracias y adelante a darle con ganas.